Se enamoró Un pobre mar de una niña de la sociedad Era su vida la de un pobre payas Que reía con ganas de llorar Tras ella el pobre pardo vivía Cantando en la sorquilla donde estaba su amor Y la niña que no sabía nada Que el barro la adoraba Con otro se casó Y cuentan que una noche de noche Bajo un cielo de estrella Murió otro barrio Y cuentan los que le conocieron Que esa noche sintió Sería toda de él La niña cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Decía soy osano en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le vi Qué lástima Decía soy osano en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le vi Qué lástima Qué lástima Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería toda de él 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 Gracias por ver el video